Estamos con Hugo Talani, Secretario de Salud del Municipio. Bueno, Hugo, comentanos qué trabajo se está realizando desde esta Secretaría en cuanto a lo que es la mortalidad infantil. Bueno, la mortalidad infantil es un indicador muy sensible de una población en general porque mide un poco las muertes en el primer año de vida y creo que nosotros estamos ayudando desde la atención primaria como para que este indicador tan sensible esté bajando. Ya en los dos anteriores años, desde los cuales ya tenemos resultados oficiales, bajó considerablemente, incluso por debajo de la media provincial. En el año 2010 tenemos un índice de 9,2 por mil y en el año 2011 8,6 por mil. No hay datos oficiales todavía del 2012, pero creemos que tenemos valores similares. ¿En qué estamos ayudando al trabajo desde la atención primaria? Con el control de los niños menores de un año, con la vacunación adecuada, con el control de las embarazadas y la captación temprana, favoreciendo que el producto llegue a término, el producto no tenga bajo peso, que no sea prematuro. Entonces de esa manera estamos tratando de que esto sea óptimo y que cada vez tengamos menos valores de mortalidad infantil en nuestra ciudad. Muy bien, y en términos de lo que es la salud, ¿cuál es la importancia que tiene este indicador para los profesionales? Bueno, que el recién nacido y el niño de un año no se mueran en los primeros meses de vida es importante, porque es una vida perdida y que realmente es importante tratar de que llegue a su maduración y adultez. Y nos habla de lo que es en este momento el trabajo que se está haciendo desde la prevención y de la promoción para evitar que ocurran mayores casos. Las sociedades civilizadas y que realmente trabajan en eso desde hace bastante tiempo, tienen índices menor a 5. Nosotros tratamos de que esto sea así. Todavía hay causas evitables que estamos tratando de trabajar, como por ejemplo la prematurez, en esto que yo te digo de controles de embarazo y captación temprano, el bajo peso, que tiene que ver con un desarrollo nutricional adecuado de la embarazada, que pasa por la anemia ferropénica, y creería de que causas evitables como las infecciosas, la bronquiolitis, las neumonías, lo hacemos desde la prevención, tanto desde la vacunación como de los programas que bajan del ministerio, como IRAP, que en la contingencia invernal nos ayuda a tener menos casos graves de bronquiolitis y de neumonía. Muy bien, ¿y cuáles son las proyecciones sobre este tema que tienen para lo que es el 2013? Seguimos trabajando con el equipo multidisciplinario de las unidades sanitarias, en conjunto con la región sanitaria tercera, como para poder seguir ahondando en esto que estamos hablando, planificación familiar para evitar el embarazo adolescente, captación temprana de embarazada, control de los niños menores de un año, trabajar en la vacunación en el chico menor de un año, y en las campañas de vacunación que prevendrían enfermedades que sean importantes, tanto en la embarazada como en el recién nacido. Bueno, y por último, vos dijiste que acá en Junín está un 9,2 por mil el índice, o sea, ¿cuál es la comparación con el de la provincia, que está muy por debajo? Sí, el del 2011 fue menor todavía, 8,6. La provincia está alrededor del 11, el 12% de acuerdo a esos años de mortalidad infantil. Estamos uno o dos puntos por debajo. Bueno, muchas gracias. No, encontraré ustedes.